y como este pequeño grupo funciona bien he pensado que lo mejor es he pensado comentar bueno, comentar casi y comentar poquito después de este tema ¿conoteis este pan para un pueblo de el terminal Martín? ¿no? ¿os acordáis? que es el plan de un comentario sobre San Juan para las pequeñas comunidades es un plan muy sencillo, tiene un final muy bueno, lo que pasa es el final que es el final, está en la página en el 97 hay que leerlo con las páginas aquí están las páginas antes el 4 Pascual toda comunidad es Pascual como sabemos toda la cuando Cristo resucitó la eternidad la otra dimensión irrumpió ya en esta y la evolución y la presencia del otro mundo en este mundo es la comunidad de los cristianos tanto si son oficialmente creyentes como los cristianos como si son cristocristianos los que buscan a Dios sin saberlo estos forman el lugar específico donde en el mundo de aquí crece el mundo de aquí y eso no son utopías ni teorías ni metáforas sino realmente el mundo que esperamos está comenzando en nosotros como sabemos cuando nos muramos no empezaremos la eternidad ahora que pierde esta vida pierde la otra cuando la otra se monta es decir la eternidad está en camino el mundo de aquí e irrumpió por la resurrección del Señor en toda la humanidad es decir los anteriores a Cristo participan de la resurrección del Señor igual que nosotros porque la resurrección del Señor es extra histórica no es un hecho histórico la resurrección bueno que no sea histórico no significa que no haya acontecido no ha acontecido en la historia sino en aquel punto donde se es contemporáneo de toda la historia es el punto de la historia Dios está tan lejos o tan cerca de mí como de Adán es el centro de una circunferencia de Cristo y colocar la resurrección en la circunferencia sería colocarla de forma que cada año que pasa nos aleja de la resurrección de Cristo Cristo resucitó en la dimensión de Dios por tanto no resucitó ni en la historia ni en el tiempo sino en aquel punto que es contemporáneo de la historia y del tiempo de todas las historias de todo no es difícil entender bueno es difícil entender porque no lo entendemos pero por lo menos geométricamente uno se entera no nos alejamos de la resurrección sino que estamos en ¿por qué? porque no nos alejamos de Dios mientras caminamos porque estamos en Él Él es el centro de la circunferencia y no un punto que la circunferencia si lo eterno que esperamos está en marcha en nosotros esta presencia este correr de lo eterno en nosotros se hace por la fe la fe es aquella dimensión que es capaz de transformar la energía en materia por decirlo en últimos términos la que es aquel la que es aquel la que es aquel aquella cuenta aquella realidad que es capaz de transformar lo portal en inmortal lo temporal en eterno lo finito en infinito lo lo recario en definitivo y esto se hace gracias a la resurrección de Cristo pero en el lugar donde se proyecta directamente la resurrección de Cristo que es en la comunidad las dos comunidades pero esta comunidad al ser no cualquier comunidad mil cristianos puestos en un saco y atados no son una comunidad son justa puesta a dos cristianos donde estén pero definidos en nombre de Cristo en el nombre aquí está en marcha claro esta es claro porque cuando muramos no habremos de correr mucho desembocamos acabamos de aplicar nuestra eternidad de la vida estamos habitando la metáfora es importante entenderlo porque Juan la penal partida es y repito una vez más que no es verdad no es metáfora normalmente cuando hablamos así no sabemos por qué porque tal la iglesia antigua entendía perfectamente de nosotros tal porque somos esclavos de la mente como suprema señora del pensar y del hacer cuando se te dice el futuro ya está aquí la eternidad está en marcha lo primero que uno piensa es que no es que bonito no es que bonito es lo más poesía esto es la realidad es mucho más real que la eternidad está ahora mismo en marcha aquí dentro que la presencia nuestra aquí dentro la presencia nuestra aquí dentro es precaria no es precaria es definitivo hay que cambiar el pensamiento verdad nuestra presencia aquí material es menos presente y menos real que la eternidad que está en marcha aquí dentro ahora hay que cambiar el pensamiento bueno santo antiguo que parte de esta afirmación de esta convicción que tuvo la iglesia definitiva que hoy hemos perdido vista que hay que recuperar y que se recupera como nos dirá ahora Juan en la pequeña comunidad por eso he dicho que no hay futuro al menos que veamos en el principio no hay futuro en las grandes comunidades cristianas anónimas la misa de 12 con 2.000 personas que van a cumplir a cumplir y a distraerse no hay futuro como el Papa no os dijo durante el otro día pues en las pequeñísimas comunidades pero auténticas que a lo mejor ni se reúnen los domingos siquiera como siempre es antiguo cuando cambien se reúnen vibran sienten y hacen crecer la eternidad en ellos entonces la resolución se abre paso entre nosotros no estamos acercando a la resurrección por esto dice el el cardenal Martín es un cuatro pascual eso es fundamental la pascua ha sucedido y está sucediendo es contemporánea de todo nuestro tiempo la pascua estamos en la dimensión de la resurrección acordaos que el otro día cuando contamos lo de la pascua decíamos que María Magdalena para sorpresa de todos recibió un mensaje cuando vea a Cristo y le dice Cristo vete a los discípulos y diles que si me quieren ver al de ser en cambio y le damos el sentido que tiene pero en otro sentido también muy bonito y es que claro Cristo había muerto en Jerusalén era de la muralla aquí cerca ahí en el calvaje lo habían enterrado aquí en una secultura nueva de Alemania que estaba ahí normalmente nosotros si dice Cristo ha resucitado ¿dónde le vas a buscar? pues alrededor del sepulcro ¿quién te ha dicho que ha resucitado donde lo enterraron? vuelve a entrar en Japón si es lo mismo para él es como el tiempo y el espacio no funcionan y por eso he visto para despistar o para decirles justamente lo que querían si me han de ver es en Galilea en el norte y lejos porque él no estaba enterrado aquí la presidencia es el enterrado el enterrado ha resucitado en la dimensión de todos los lugares y todos los tiempos por tanto iréis a Galilea y ahí lo encontraré y le explicaremos de Galilea no tiene que ver nada con la pasión pero por otra parte tiene que ver con la vida de cada día austera y salida sin parar y sin cansarse bueno pues este es el tema por donde nos vamos leo los textos son muy cortos y luego nos preparará la segunda parte empieza el cardenal diciendo el verso primero de San Juan del capítulo último seis días antes de la pasta el acontecimiento de Betania guarda una evidente relación con los acontecimientos ya inminentes que han de tener lugar en Jerusalén esto está es el principio de contar con la vida este es el principio del relato de la pasión del Señor y el relato parte de Betania donde Jesús es la carta de la casa de María María donde Jesús había asuntado a la paz bueno pues seis días antes de la pascua estaba Jesús en Betania y dice Martín Betania tiene Betania es la casa de los amigos de Jesús ¿verdad? ¿sabes? sí Betania la casa de los amigos de Jesús guarda una evidente relación con los acontecimientos ya inminentes que han de tener lugar la casa de los amigos de Jesús guarda una relación con los grandes acontecimientos de la pasión la muerte de las personas de Jesús en la vida y en la vida la iglesia era mismo la casa de los amigos de Jesús la mención de Lázaro a continuación dice Jesús estaba en Betania en el caso de Lázaro a quien Jesús había resucitado de entre los muertos continúa el término es igualmente significativa de hecho en el cristianismo primitivo esta expresión evoca inmediatamente al resucitado de entre los muertos es decir que Jesús resucita a Lázaro como anuncio de su propia resurrección es decir que nosotros los amigos del Señor nosotros o de este apartamento nosotros los amigos del Señor somos una potencia de la resurrección porque está acá diciendo tercer punto y allí le ofrecieron una cena la cena y allí le ofrecieron una cena una alusión clarísima a la última cena de Jesús anticipada de un modo glorioso en el misterioso gesto de María la hermana de la vida la cena en la presión de la humanidad tiene también una profecía en las cenas entre años esta mujer Magdalena ungió los pies de Jesús con una libra de perfume que los secó con sus cabellos es el mismo gesto que hará el Señor en el lavatorio de pies con sus pies San Juan es primetero de Papon y en todos los paralelos primero el pacto de los hombres y de lo Cristo los va repitiendo como se los copiara de nosotros cuando somos nosotros los que copiamos pero mira va a establecer la Eucaristía antes una cena en casa él va a resucitar antes él resucitará él va a grabar los metros de círculos antes Magdalena se los daba esto sucede siempre en el círculo de los que hablan en el círculo de la pequeña iglesia está sucediendo la vida del Señor resurrección incluida otra alusión a la Pascua aparece en la mención de la muerte los sumos sacerdotes decidieron dar muerte esos tremendos del verso dice San Juan dice que los sacerdotes han decidido matar a Jesús y añade y estos sumos sacerdotes antes habían decidido dar muerte también a la Pascua porque es el testigo de la resurrección del Señor y el Señor la actividad se va a decir que San Juan no pierde nunca el padre van a matar a Jesús pero antes quisieron matar a la fiesta un solemne toque Pascual lo tenemos en la aclamación de la muchedumbre llegada a Jerusalén para la fiesta o San bendito el que viene en nombre del Señor el Rey de Israel para la comunidad primitiva para la comunidad primitiva para la cual se trata de un momento cultual que nosotros que nosotros hemos retomado en la liturgia eucarística justamente justamente en el punto en que llega el Señor o San bendito el que viene en nombre del Señor repetimos en la cena del Señor el gesto y el grito de la muchedumbre de Jerusalén esto no lo comprendieron sus discípulos de momento pero cuando Jesús fue glorificado cayeron en la puerta aquí se evoca el misterio Pascual en su totalidad ¿cuál es el misterio Pascual? es un milagro que se realiza que los discípulos nosotros no entienden no hemos puesto en el lado de siempre el discípulo la primera etapa que los discípulos no entienden y que entenderán sólo cuando resuciten dentro de los muertos entonces cae de la misma en el verso 10 y 7 se vuelve a mencionar a Lázaro que había sido llamado fuera del sepulcro con Jesús y resucitado dentro de los muertos los términos sepulcro y resurrección son típicos del jeritma Pascual y es de la la iglesia primitiva siempre que y todavía nosotros siempre que hablas de sepulcro y resurrección hablas de Pascual el sepulcro ha sido la resurrección desde el sepulcro y el entonces justamente desde el verso 17 menciona Lázaro y habla de que se sepulcro ya está resecado y resucitado y finalmente en el episodio del capítulo 19 anterior al que estamos leyendo aparece ya directamente la cruz la culminación del misterio del supremo crecimiento de sí que hace Jesús en este cuarto Pascual la cruz y la Eucharistía están presentes de una manera simbólica alusiva y real es lícito pues preguntarse cómo se mueven los diferentes grupos de personas que participan en las diferentes escenas San Juan ha ordenado el tabla y la gente se mueve según San Juan quiere para presentar todo el prototipo de la Iglesia para ser más precisos en todo este trasfondo de cosas santas la Pascual la cruz la Eucharistía ¿dónde está la simbología de la Iglesia que se hace comunión de los santos de la Iglesia? todo esto que hemos dicho ¿dónde está la Iglesia? que es de verdad la representación de todo esto y hemos dicho que seguramente no será en la Iglesia tumultuosa ni jerárquica ni grandes mandos de la Iglesia que ha habido las páginas de la Iglesia pura comunidad de los santos a la vez hablamos aquí comunión de los santos todos los santos nos es común todos vivimos del común tesoro y todos añadimos al tesoro en mi opinión hay tres tipos de comunidad o tres tipos de comunión de los santos aparte del grupo que me voy a llevar al general de esa iglesia un pequeño grupo se encuentra en la casa de Betania nosotros traducir al momento y a lo moderno y en sí la semana un pequeño grupo donde Jesús triunfa y es la Iglesia y donde Jesús es matado o donde el grupo es matado antes de Jesús como Lázaro un pequeño grupo se encuentra en la casa de Betania junto a Marta María y Azar según un grupo más numeroso lo constituyen los muchos judíos que acuden a ver a Jesús y a Lázaro que acaba de resucitar vemos en la curiosidad como diríamos judíos en Arribaña pero Lázaro que acaba de ver en el contexto ¿qué tal es la verdad? un resucitar claro que es lo que nosotros somos resucitar y la gente ni nos ve ni nos toca ni va a ver así que nos llamamos la atención porque tocan y nos dicen y nos dicen y tocan es como la otra y sí sí porque vas no o sea un grupo un poco más numeroso son los que van curiosos a ver a Lázaro no serán así muchos judíos que no saben su propio judíos que van a ver a Lázaro que ha resucitado como si ellos nos pudieran ya nos pudieran ya en la resurrección por último la multitud de personas que llegan para la fiesta la cual la cual ya es la que sale once o la de doce o la de doce yo no sé a qué horas son las de cola pero sí donde la gente estrena su conjunto en su periodo tránsito o el New Look como nuestra Ana que tiene no estará a la misa para venir a vernos en esa otra esta, esta, esta estos diversos tipos esos diversos tres tipos somos nosotros partemos un poco de sangre de conciencia que constitución del grupo vamos a escoger que queremos ser el grupo pequeño lo forman muy pocas personas a mi me extraña que un cardenal de la iglesia diga esto es el hombre que más sabe de San Juan y cualquiera le tose a este y es sencillísimo todo es igual el grupo más pequeño lo forman muy pocas personas Marta María Lázaro son judas que aparecen y algún de otro ha mostrado una puesta a la iglesia es el contrapeso no es hay que topar la mano un juda no es más que el contrapeso de los otros ¿no? ¿sí? fíjense el pequeño que es un grupo de amigos en el que se está al gusto porque el ambiente es cordial y nadie tiene necesidad de defenderse de los otros aquí el dicho está no es el dicho con esta la mano de la gente cosa que sucede ¿cuándo sabes qué difícil? pero claro no lo sé yo pues vas a decir tal funeral por la comida y tú sales y me quieres a ver cómo está cómo todo se mueve o no se ve desde la mitad la verdad es que te reciba te reciba algo al empujar la misa que lo pongas así porque es que si no ni te reciben ni te reciben muchos van empujados al funeral para quedar bien eso rebaja y se da la cantidad 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 o sea que el cabrón sabe lo que dice sin necesidad de defenderse de los otros entonces vamos a decir somos amigos entonces nos vamos a defender mientras las descripciones va a adaptar la tecnología las personas piden tener una cierta intimidad mucho afecto y mucha efusión del corazón Marta y María experimentan hacia Jesús una inmensa gratitud Lázaro le tiene una admiración y un agradecimiento sin límites claro que nosotros somos de su vida cuando se habla de Jesús cuando tenemos aquí ¿cuál es la razón? Marta y María iban locas por él y Lázaro está no sabía como agradecerle el favor lo has sacado de la muerte de la vida sin embargo ni siquiera en un grupo tan concorde faltan los malos humores y las incomprensiones es que son previdenciales es que conviene el grupo como los tres grupos más pequeños sobre todo al estar preparados para la oposión quisieron matar a laza a los dos y la venimos hay que prepararse para la adversidad y la adversidad que nos venga de fuera la aguantaremos pero si viene de dentro puede sorprender cualquier cosa un malentendido cuando es el pequeñísimo grupo es mejor y por tanto el más frágil es el cristal es el cristal entonces no se va a romper pero hay que esperarlo ni siquiera en un grupo tan concorde faltan los malos humores y las incomprensiones efectivamente Judas no logró jamás captar la belleza y la armonía del grupo y tropezó en un problema banal aparentemente de carácter económico ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? si Judas hubiese caído por algo no, 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 no si me cayó por el tema de la salvación de Israel pero lo curioso es que aparece esta ley pero se demostraron que por un dinero o por una conquería o porque negaron saludo en la calle o lo de uno por su imperio nos hemos de pelear que es que es que es que es que es que no lo para que es que es lo repito efectivamente algunas no logró jamás captar la belleza y la armonía del grupo es importante si la fuese captada el grupo de la vida del grupo y las que pasa o no ser sin decir nada si que estén sentido agrado algo con la vida nada más no concreta jamás la belleza y la armonía del grupo y propieza con un problema banal a través de el carácter económico pero a través de el carácter económico para justificarse lo convierte en un problema social afirmando el deber de alitar a los pocos la hipótesis esos andales las que sacan se disfruta cuando María Magdalena vierte el perfume sobre los siete que son como era ganardo precioso y era una barbaridad no unas justamente muchas esto podía hacerse de un término por trescientas vidas para llegar a los pobres no vale nada esto no porque como tenía la bolsa él embolsaba la bolsa vamos a ver si escribe por aversión a la pura o si no es posible la preciosa con los pobres es sanitario porque estamos en el periciano los pies del señor dan tanto recume no vendemos esto y damos a los pobres como embolsaba lo que le daban y el periciano y el periciano y el periciano y el periciano fue de su grupo de una cosa tan banal como el dinero nos opinía la verdad y la y la por favor del grupo para justificarse por julas que según salvo aniquera al lado para justificarse no convierte julas en un problema social aquí en de los pobres porque está de moda entrar a los pobres y hablar a los pobres como sabéis muchas veces no es limpia la publicación de los pobres no es posible que se aprovecha de los vecinos de los vecinos y de los pobres que no se ven cercanos no se ven un grupo de diciembre si nos faltamos para los pobres es para los pobres no para el rey o para mandarlo a nuestros amigos aunque sea pobre a los pobres aquí en barrio debe de ayudarlo en realidad sabemos que judas no hace sino en public su situación de deficiencia moral y que en última instancia lo que está en cuestión es su judas no es y no se y cuando vio que Jesús no liberaba a Israel se atardó por el pueblo se atardó por el pueblo evidentemente entonces puede ser con buena fe todos los niveles y si sucediera entre nosotros evidentemente esto no significa nada si uno se va se va y se va en paz claro uno tiene eso acá tiene ese directo pero lo que uno puede hacer es conocernos a nosotros mismos sino dejar que poco a poco que remente dentro de nosotros una línea de crecimiento que al final nos puede llevar a un desastre con todo el respeto por judas pero sin embargo posiblemente la cuestión de la fe es fundamental no entendió a Jesús ni le perdonó que no se levantara contra los romanos cuanto podría haberlo hecho pero al final se volvió y su ocapa de amor de los pobres pues habló del dinero y criticó a María Magdalena y al final fue el que no se va Judas eso es que le parece muy bonito esto porque el publicado del cardenal con San Juan es cruel con judas ya que me acuerdo de muy corte de impresión pues San Juan no podía haber que se va a seguir y esto lo decía porque él tenía la bolsa primero porque quería el dinero después de San Juan y por qué budas en la iglesia y ahí es un abogado que no es posible no, eso es un abogado hasta de otro esa cosa hasta de otro es un abogado es un abogado es un abogado dejemos hablar la crueldad quizá de Juan contra Judas y de Martín y que sigue a Juan sí que es interesante en esta iglesia sea lo que sea Judas no fue capaz de captar el simbolismo del gesto de mal cuando entró el maldito ya que dice el hombre que no entiende la simbología el hombre dice no, no, yo lo que es eso y lo que no es eso es un materialista el materialismo no es el capítulo es inferior lo que estamos en la iglesia por ejemplo es que es un verdad y que es un verdadero eso para mí sí que es triste cuando María Magdalena viene de amor posiblemente enamorada de Cristo del árbol hace un desculpar de la comida quitándose de la comida para gastar 300 libras en un árbol precioso grado a los pies y con la cabeza aquí en público humillada se los seca Judas lo demás que el primero fue incapaz de captar el gesto amoroso de aquella mujer única para que se tocan y no fue capaz de captar el simbolismo eso te hagan eso es que por otra manera se puede así que la familia aquí sigue así lo cierto es que no fue capaz de captar el simbolismo del gesto de María que Jesús tradujo enseguida era simbol lo que es de María y cuando Judas dijo no se podía dejarla en paz que lo que hace es preludiar lo que sucederá en ese momento María es la definición de paz ella era una pecadora y la salvó mal de ella por esto y siendo pecadora estaba en la gestión de paz ser santo no está en la dirección o ser pecador no está abierto Judas al sentido sacramental de las cosas esconden enseñan pero lo que enseñan es una solicitación a viajar dentro de las cosas para descubrir lo que esconden todos tienen un pensaje que es también el encuentro es un encuentro para nosotros es una solicitación un desafío a entrar más a profundizar cuando explicaron lo que dice de Judas no está abierto al misterio sacramental de las cosas no podemos decir sacramental las cosas son lo que son es un materialismo y coincidentemente no comprende el signo fundamental de la cena que es la humanidad y les pruebo es verdad porque toda la tradición y el que es muy afán es igual no se dice que Judas comurgó y si comurgó mientras ya tenía tramada y cobrada la tradición contra Jesús y el que es muy afán y el que es muy afán hay que defender a Judas yo lo entiendo así pero hay un montón de cosas que quizás sin pecar porque a lo mejor él estaba fejado y no pegó pero son todas feas esto es cierto sin juzgar a Judas son feas no se critica a una mujer que hace un acto de amor en público lo cual no se puede hacer ignora el valor sacramental de la acción humana sin boca tampoco está bien y segundo no comprende el signo fundamental de la cena es capaz de participar en la cena invitado por el Señor cuando él ya tiene cobrada la tradición que va a acabar con el Señor oye cenar con el Señor que te invita cuando ya está el asesino preparado para matarlo es una gran condición y el Cristo así que no comprende el signo fundamental de la cena que será la muerte Judas vive esto es el pequeño puede haberlos y los hay lo que pasa es que si uno funciona bien cuando hay un Judas y su autopsia el Judas se va ¿cómo se debería decir? en la reunión siempre que la subsidia se le echa de unirse por mucho daño también se le echa y esto es lo que pasa si hay injudas las hijas de la vecina es que van a ser y el que fue solo si se enteran es que se enteran de que nunca se ha hablado mal de él y que encima se ha hecho una alusión ha sido diciendo ya volve y eso va pero nunca va o si falla un o si se habla que se habla y se abre 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 y estos Judas son malos en el sentido de que como saben los secretos son muy pocos que pueden ver al otro día es que pero aquí hay que tenerlo en cuenta porque ya sucedió en el grupísimo minúsculo de Jesús Judas vive esta experiencia de comunidad que de por sí es sumamente bella a nivel ético y económico y no a nivel de fe eso es muy fundamental Judas está en la comunidad pero no vive con aquí en la comunidad no porque peque porque todas las cosas como son esto es economía esto es física y esto es típica no es y no es el nivel de la fe que está detrás de todo eso es lo que hace la comunidad es la fe la fe que tengamos 15 millones cada uno aquí dentro o no tengamos ninguno pues Judas lo mira Judas el Judas que haya el Judas que haya hijos también sin querer o que no es igual o está pensando en qué le puede dar esto pero ahora también está aquí está por por simpatía por amor o ilusión así Judas vive la experiencia de la comunidad que de por sí es sumamente bella la experiencia de la discreta que de por sí es sumamente bella porque al final se ve que tiene experiencias de comunidades yo no sabía que tuviera comunidades especiales que tiene pero experiencia la experiencia es sumamente bella en sí la vive Judas a nivel épico y económico lo digo es muy importante pero como esta comunidad si yo voy a decir ya la conozco y me enseñan no se puede hacer un equipo y nos amamos entonces va a ser un desastre ayudaremos al pecador hasta el fin del desastre naturalmente la humanidad también dice lo que significa que nunca el desastre se llama la iglesia diga que la ética no es un desastre y cada una conozco y la comunidad y la vida de forma ética o económica es igual tomar todo económico así que lo ve yo estoy aquí por lo que me podáis dar y que bruto bueno pues igualmente el bruto es aquel yo estoy aquí porque os veo a todos santos si hubiera un pecador aquí también porque lo tenemos igual aparte de esto también puede ser como una parte lo que se necesita dentro de nosotros siempre hay una sola palabra de la palabra de la lucha y libertad sí señor perfecto lo que se dice en la comunidad se dice en el corazón del hombre que se queda vacía salmo número 87 dice los montes como esperas se repiten ante el dueño de la tierra toda los cielos anuncian en la iglesia y todos los pueblos de la iglesia o sea que cuando se va el funda se ha repetido se ha ido algo que ha quedado esa silla vacía hay una ausencia claro y lo dices por la gloria de Dios bueno si está delante de Dios por los montes se derriten evidentemente si es un monte de orgullo humano de vocación humana de sanción y así es más interiorizado esto lo diremos otro día porque todo lo que se dice de la comunidad se dice siempre del corazón dentro de mí hay uno uno hay uno si ahora mismo no lo identifico está en el acecho porque aparecerá cualquier pero también dentro de mí hay una matlamada y hay una resurrección que ejercen y por eso si un día dentro de un año yo descubro mi Judas y digo dentro de un año yo era como de la comunidad tan cariñosa ahora yo resulto que soy tan como estaba diciendo a lo mejor aquí dentro hay un Judas y yo no lo voy a sorprender a lo mejor seré yo ahí con la joven y es que si no hombre si no estamos en lo ético otra vez o sea tú no aceptas que aquí puede haber un Judas entonces tienes por ética lo humano es primitar lo humano es lo que tiene de ánimo muy bueno un día no resulta si es un código de comportamientos podría fotografiar este final del mundo así que Judas vive la comunidad Judas o el otro de Judas que soy yo a nivel ético y económico no a nivel de fe es la única que aglutina la comunidad el grupo pues no verifica plenamente la comunión de los santos es la comunión de los santos y como entre nosotros y dentro de nosotros hay zonas no santas este grupo por santo que sea no verifica plenamente la comunión de los santos y es una corte no reunimos no porque seamos santos sino porque queremos ser cada uno pero si hay que apuntar porque como la situación crece ahora ya entonces si yo digo no reunimos para ser santos con eso estoy confesando que tengo algo de Judas que no soy santo de inmediato caemos en la cuenta no lo tiene pensado eso no es que lo que nos va a decir es la facilidad con que escribes lo que nos va a decir para que todo el libro sobre esto tiene pero de inmediato caemos en la cuenta de que nuestras comunidades puede darse esta misma fractura entre el nivel económico y ético y el nivel sacramental de la de los santos venimos por ética venimos por economía ya eso suena mal pero podría darse hay como un gasto porque vamos a ver a base de eso y no a nivel de que ya nos caemos en la cuenta que esta podría ser una tendencia pienso concretamente en determinadas actitudes o modos de expresión puramente horizontal del significado de comunidad eso es verdad por ejemplo la comunidad esta gente se reúnen y lo primero le dicen ¿y por qué de momento no nos ayudamos todos? ahí hay tres que son pobres les damos 20 centros cada uno no se hace silencio o no se si es una urgente sí no hay no hay no hay interesa interesa cuándo como tema de la humanidad pero hay que no tampoco como no sea no nos sienta llamado a corregir al hermano pero sí pero hay que no por ejemplo nosotros que somos tan buenos llevamos 10 años que dijimos acá que hay apuntas y no te iba a que te lo me tomo más un judas está muy bien en la comunidad está muy bien está Jesús al corregir a judas eso está perfecto eso le pone y esto puede estar en esta visión tal vez cuando a cierta policial según Samuel Jesús al corregir a judas le sugiere que la dejen a la pecan la de toda la santa madre iglesia está muy bien muy bien a ver si el judas será la gran iglesia hace que 6 y 5 6 y 5 Jesús le dice bueno que ir 5 a 10 pero Jesús sabe pues esto lo ha hecho en una cultura injusta Jesús sugiere a judas para que lo guarde para el día de mi sepultura apuntando así al sentido sacramental y cristológico que judas no entiende en aquella pide como dice una penedora y la está tocando al señor esta pecado así que lo que apunta Jesús es que judas no tiene sentido sacramental es decir que Jesús es judo está mucho más cerca de más de la gente de los judas y más de menos son acerca de la cultura es una cosa la hecha es una cosa el pecado no es que esta señora me toca el pecado es decir no cartas la consciencia de lo que está pasando un grupo tan cerca del cielo que se te expulsa así que este judas puede ser un super conservador por ejemplo un super santo un vulcán la carrera me da para tocar porque dice Jesús que sea un un vulcán no es que sea un pecado es que el demás sea lo santo que lo que le dice es que el puente de la gajo bueno no le de la estuenta porque dice que María lo guarda para la sepultura está haciendo una profecía de la sepultura si judas hubiese visto la resurrección pero la dio también pero la dio entonces no la dio con ojos no la dio con ojos que ver no puede pero la dio con ojos que no puede ya ahorcado ya lo veía en el plan y añade muy bonito también porque hoy se explota quizá demasiado es que las cosas cuando se hacen bien se hacen mal las cosas también son malas y añade pobres los tendréis siempre porque Dios les dejará los pobres en paz ¿qué? que Cristo dice que hacemos bien pueden derrochar dinero para lavarle los pies ya que los pobres lo tenemos en el otro anda es un capitalista ya que suena mal el tema esto es una interpretación judaica de judas no, no es cierto lo que dice el Señor es curioso si se puede invocar a los pobres en provecho y eso no está mal yo diría que a toda la gran preparación es un favor de los pobres en provecho porque la política de su devojida y la iglesia no está mal se invoca a los pobres para para tirarse un canto a favor de Dios y de contra hombres pues dice pobres siempre los tendréis con vosotros y de ellos podréis preocuparos siempre pero preocupándoos de mí mediante un gesto simbólico renováis la voluntad de amar a los pobres hasta el fondo o sea que Cristo que para que desecha a los pobres los afirma los pobres los tenéis siempre con vosotros y ustedes por ahí hasta el fin del mundo siempre habrá pobres y no os preocuparéis pero la única forma de preocuparse perfectamente de un pobre es aceptar el gesto simbólico y amar a los pobres hasta el final no hasta darles dinero que es mediocre hasta amarles hasta el pobre y esto se hace en el amor de Cristo es maravilloso uno puede dar dinero a un pobre para callarlo y para estar sobre el alto y el cristiano ha de amar a un pobre y esta es la salvación hay pobres por falta de amor si hubiéramos nadie y de ellos deberéis preocuparos toda la vida pero preocupándoos de mí mediante este gesto simbólico de la fe renováis la voluntad de amar a los pobres hasta el fondo incondicionalmente y de preocuparos siempre de ellos de este modo expresa la continuidad entre el nivel sacramental el ético el social y el económico ahora le da la vuelta a la estructura de la educación Judas se preocupa cualquiera de nosotros en el grupo puede preocuparse de la ética o la economía y decir y los sacramentales secundarios Jesús dice la visión sacramental de la vida es tan primaria y si la logras has arreglado el nivel económico y el económico la visión sacramental o trascendental de las cosas ya está atacando la raíz de los malos de Dios es lo que dice el capítulo 5 de San Mateo buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se otararán por la dificultad y busca las amiguinuras no se arreglarán buscando a Dios por lo demás que arreglarán ¿quién puede añadir un dedo a la estatura de su vida? las palabras de Jesús constituyen fíjense como las palabras de Jesús constituyen una preciosa enseñanza ¿para quién? ¿para quién?